ISDEFE, como medio propio de referencia en defensa y seguridad de la administración española, mantiene un firme compromiso con la innovación. Los objetivos fundamentales de nuestra estrategia de innovación son la generación de conocimiento, la anticipación a las necesidades de futuro y la mejora de nuestra calidad de servicio. La innovación en ISDEFE se articula a través de la red Horizontes. Con objeto de identificar y analizar los retos a los que se va a enfrentar la administración a futuro, la red Horizontes constituye un mecanismo innovador a través de una red de prospectiva y vigilancia tecnológica. Uno de los pilares de la red se establece a través de varias colaboraciones con grupos de investigación universitaria. La red identifica y analiza retos y nuevas tecnologías disruptivas en los dominios de defensa y seguridad, ciberseguridad, espacio, gestión de tráfico aéreo, economía y gestión del sector público e ingeniería de sistemas, logística y gestión de programas. La red teje una malla de expertos a nivel nacional e internacional que, liderados por ISDEFE, proporcionan el mejor análisis en las áreas de interés para facilitar posteriormente una amplia divulgación de los resultados. Red Horizontes ISDEFE. Innovación al servicio de la administración.